Saludos amigos de Me Gusta Los Deportes y la radio de Los Guardians, estamos aquí con el manager del equipo de los MED de Nueva York, Carlos Mendoza, bendiciones hermano. Carlos, un placer verte como siempre aquí, agradecido por la visita. Qué bueno, Carlitos, sé que estos días, nuestro closer, Edwin Díaz ha pasado por un momento difícil, pues escuché, me encantó la forma que lo has motivado, que lo has levantado, hoy tiró un volpén, se sintió mucho mejor, ¿qué has visto con Edwin? Sí, mira, obviamente, Carlos, como tú lo dices, ha sido una semana para él nada fácil y sabiendo lo que, lo mucho que a él le importa, este equipo, lo que él quiere ayudar, pues lo afecta, pero es el trabajo de nosotros, de mi persona como dirigente, de todos los coaches de levantarlo y seguir apoyándolo porque sabemos que para mí, si no es uno de los mejores, es el mejor cerrador de las grandes ligas y eso quiere decir también que, pues, los mejores van a pasar por momentos difíciles. Hay que también recordar que viene una elección que no es nada fácil, o sea, él perdió un año completo, una rodilla, han sido muchos ajustes, no quiero crear excusas para él, pero el reloj también ha sido algo donde él no estaba acostumbrado, la gente se olvida que él no ha pichado con el reloj porque el año pasado no pudo hacer eso, pero al final del día, las conversaciones que hemos tenido con él en estos últimos dos días, pues, como tú lo dijiste, lanzó un bullpen, se ha visto bien y él quiere la bola, quiere seguir, él es un guerrero y eso es lo importante y tengo, no tengo ninguna duda de que Edwin Villabao va a ser ese lanzador que todos sabemos que puede ser. Me gustó lo que él me dijo, que los peloteros lo han baqueado, lo han ido, lo han levantado, Lindor es que estuvo y que en la sesión de bullpen, viendo los lanzamientos y eso es importante. Francisco Lindor, ahora mismo está un poquito struggling, pero lo que no cambia de él es su cara, su forma de apoyar, de levantar a todo el mundo. ¿Cuán importante es eso? Sí, no, Carlos, es verdad que Lindor es indescriptible, de verdad que sí, un líder, un amigo, el primero que está apoyando a Edwin es Lindor, pero Lindor también está, él está trabajando en sus cosas, pero él ayer, cuando Edwin se fue al bullpen, pues Lindor se le paró en el home para darle ese feedback de cómo se estábamos moviendo los picheos y entonces cada picheo a picheo le estaba diciendo, mira, esto es lo que se ve, esto es lo que no se ve y eso dice la clase de líder, la clase de ser humano y lo que significa Francisco Lindor para los Mets de Nueva York. Venga, ¿está a punto de llegar o tuvo un setback? Sí, ha sido un poco inestable la recuperación, hay días buenos, semanas buenas, después hay días donde él no se siente bien con sus mecánicas, Antier sintió algo en el trice, pero ya hoy se sintió mejor y empezó a lanzar otra vez, Dios mediante está para lanzar un bullpen el viernes, estamos todavía muy flexibles con ese plan de recuperación para él y Dios mediante, pues, empecemos a recibir mejores noticias y que lo podamos tener aquí en la rotación pronto. ¿Drew Smith y el Riley? Sí, sí, el Drew Smith tiró un bullpen hoy, Riley todavía no tengo muchos reportes, no está esperando que lo sigan viendo los médicos y a ver qué tenemos. Bueno, hacia adelante, Dios te lo diga, fortaleza siempre, hermano. Vale, Carlos.